Bueno, pues muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches en cualquier lugar de este mundo que nos puedan estar saludando por ahí. Hoy nos encontramos, pues como siempre, con muchas personalidades y con unos amigos históricamente conocidos. Y hoy tenemos aquí con nosotros al doctor Luis Eduardo Ruesga Gómez, cirujano, gastroenterólogo y además cirujano laparoscópico, que hace cirugía laparoscópica. ¿Cómo estás Luis Eduardo? Muy buenas tardes. Muy bien Paco, muy agradecido por tu invitación y permíteme extenderte una felicitación por tu labor tan científica, tan altruista en beneficio de la población de Guadalajara. A la que muy buena falta le hacía una persona preparada en inmunología, particularmente en la aplicación de vacunas. Pues te agradezco mucho Luis Eduardo, así como es mucha lucha, pero ahí estamos, tú eso lo conoces muy bien. Y haciendo una remembranza, no se me puede olvidar, cuando mi padre en una ocasión tuvo, estaba enfermo, hace muchos años ya de esto con un absceso hepático amibiano. Y yo tengo la presencia tuya que nos hiciste favor de venir a saludarlo. O sea que esto es históricamente, pues nos lleva a una amistad muy bonita. Luis Eduardo, tú como cirujano, ¿cómo ves la historia de la cirugía? La cirugía es un acto extraordinariamente hermoso en lo que se refiere a las actitudes que uno puede tener para poder tratar a un paciente. Pero ¿cómo has visto tú en tus años de cirujano, cómo se ha venido revolucionando toda la historia de la cirugía? Los avances científicos en todas las ramas, particularmente física, matemáticas, medicina, astronomía, ingeniería, se han venido incrementando en proporción geométrica en los últimos 200 años. Si recordamos desde la historia antigua, 4, 500 años antes de Cristo, ya los griegos habían hecho aportaciones que siguen teniendo vigencia, como es el caso de Heratóstenes, quien calculó por trigonometría el diámetro de la tierra, desde luego afirmando que la tierra era casi esférica, con una diferencia de 25 kilómetros del diámetro que realmente tiene. Esto por mencionar cómo desde la antigüedad se han hecho descubrimientos importantes y que han resistido la prueba del tiempo. Pero en medicina, por el oscurantismo propiciado quizá en buena parte por algunas sectas y religiones, se mantuvo fuera de todo avance científico hasta la Edad Media en la que se empezó a estudiar anatomía, se empezaron a realizar disecciones en cadáveres, se descubrió cómo era el aparato circulatorio, después Luis Paster que descubrió las bacterias y que esto ha revolucionado grandemente la medicina, posteriormente Alexander Fleming que descubrió la penicilina, y así se han venido realizando grandes descubrimientos como el del genoma humano, el hallazgo cada vez de más enfermedades genéticas y de la importancia de la genética en todas las ramas de la actividad y de la enfermedad humana. Y ya particularmente de la cirugía, hasta hace unos 150 años se inició realmente la época científica de la cirugía, aun nada a que hace aproximadamente 100 años se descubrió la anestesia. Los primeros cirujanos tenían que hacer sus procedimientos quirúrgicos rudimentarios, básicamente amputaciones y cirugías heroicas como desbridar un acceso, de una manera muy cruenta y muy rápida con el paciente atado, amordazado, y hasta que se descubrió la anestesia con el doctor Wells en Londres, en los 1800 y fracción, fue cuando ya se pudieron hacer cirugías un poquito más planeadas, más limpias, y en más campos de las enfermedades humanas. Con eso que estás mencionando, que me parece sumamente interesante, pero el éter, el éter que venía a dar un cambio tan estructural a eso y que los anestesiólogos estaban oliendo éter todo el tiempo. Eso, yo siempre me cuestionaba cómo era que no se dormían ellos, porque con la mascarilla, con el éter, eso fue al goteo. Y eso, ¿eso fue lo primero que hubo de anestesia? ¿Eso fue lo primero? Así es, fue el éter y el óxido nitroso. Sí. Al óxido nitroso, tú recordarás que le llamaban gas hilarante. Sí. Y que lo usaban los odontólogos, y primero en los circos para causar risa. Pero luego se dieron cuenta que utilizándolo el paciente no sentía dolor. Entonces, así fue como se inició la anestesia. Y eso permitió el avance de la cirugía, al que ya se pudieran hacer cirugías dentro de las cavidades abdominal, torácica. Y finalmente, hasta en los años 80 y principios de los 90, da otro giro importante la cirugía, con el advenimiento de la cirugía laparoscópica. Que a diferencia de la cirugía abierta, en el que se realiza una incisión abdominal o torácica, o en cavidad craneal, o en cualquier parte amplia, ahora se utilizan pequeñas incisiones que llamamos puertos, que actualmente son de 3 milímetros, y a través de los cuales se introduce instrumental especial que permite realizar toda la cirugía desde fuera del cuerpo humano. Se pasa una videocámara que filma toda la cavidad en la que se va a trabajar y que permite con el zoom tener imágenes más grandes, más pequeñas. Podemos llegar a ver casi un cabello de todo el tamaño de la pantalla, del monitor, y esto permite realizar cirugías, desde luego teniendo el entrenamiento laparoscópico adecuado, más seguras, con ahorro de sangre, de recursos económicos, con mucho menos molestia y dolor para los pacientes, y con la recuperación ahora que es tan importante en nuestra vida actual el reincorporarse a las actividades cotidianas, pues cirugías muy grandes con internamientos de una sola noche y a veces ambulatorias. Es que es sorprendente, yo recuerdo hacer una colistectomía, quitar una vesícula, pues hombre, llevaba, la gente estaba en el hospital a veces 10, 15 días, eran unas cirugías muy grandes, sangraba mucho tal como tú lo estás mencionando, y en este momento donde tú puedes hacer a través de esto, obviamente con todas las características de una persona que esté preparada, debidamente preparada, porque también hay mucho que hacer en esto, y que se puede, una persona puede estar de un día para otro en el hospital y puede salir adelante de esto. ¿Cuál fue la primera cirugía que se hizo con la laparoscopia? Los ginecólogos lo han utilizado desde hace aproximadamente unos 50 años para procedimientos más que nada de revisión, pero la primera cirugía ya abdominal complicada que se realizó fue una colistectomía, o sea, la extirpación de la vesícula en Francia, en la ciudad de Lyon, Francia, y vieron que a través de cuatro pequeñas incisiones podían extirpar la vesícula, de ahí posteriormente ya se inició con cirugía para extirpar el apéndice, para drenar abscesos abdominales, para liberar bridas, luego se corrigieron hernias y atales, esto representó un gran avance porque la cirugía de hernia y atal hace algunos años era toroco abdominal, tú te recordarás, con muy malos resultados y con una mortalidad muy alta. Ahora se hace con cuatro o cinco pequeños orificios y el internamiento un solo día y la recuperación rapidísima. Fíjate que esto es sumamente interesante para la gente que estamos, a la gente que le estamos llegando con esta información, es decir, hablar de la paroscopia, es decir, es hablar de que la persona a la cual va a ser intervenida, pues realmente va a ser, van a tener, va a estar con una anestesia, pero va a ser la recuperación muy rápida, o sea, pues realmente van a ser unas pequeñas heridas en algunos lugares, por ahí se van a meter los instrumentos para poder estar desde fuera a través de un microscopio o una pantalla, puedes estar viendo qué es lo que está pasando adentro, cómo se están manejando, es más, es una extensión de tus manos lo que está pasando por dentro. Pero también hay algunas cosas que yo creo que difícilmente se van a poder hacer, ahorita se me viene a la memoria una apéndice, una apendicitis retrocecal, perforada, cosas de ese tipo, también en ese tipo de problemas se está utilizando. Sí, cada vez se ha ampliado más el campo para la cirugía laparoscópica, al principio existían una serie de supuestas contraindicaciones, como el que tuviera el paciente de cirugías previas, el que tuviera peso excesivo, el que, como tú dices, una apéndice estuviera perforado, la vesícula y hubiera un abdomen agudo con material por elito libre. Ahora hemos podido superar ya todas esas limitaciones que realmente no eran contraindicaciones en sí, sino limitaciones por la falta de entrenamiento y de lo instrumental adecuado. con la mejora en la tecnología de las cámaras que se utilizan, de los monitores de alta fidelidad y de los equipos laparoscópicos cada vez más sofisticados y también aunado al mejor entrenamiento de los cirujanos echando mano de la realidad virtual y de bastante práctica en animales de experimentación antes de iniciar en humanos, prácticamente ya no existe contraindicación absoluta para ningún procedimiento quirúrgico por vía laparoscópica, es decir, una pence perforado horrible que abierto con una herida muy grande te costaría mucho trabajo, un cirujano bien entrenado con el equipo adecuado lo puede resolver mucho más fácil y rápidamente por la paroscopía. Igual una gran hernia yatal, igual muchas heridas, igual se puede hacer esplenectomía, gastrectomía, resección de tumores, de cáncer. Por ejemplo, nosotros iniciamos en el Carmen la primera colectomía completa, resección de colon completa por cáncer por laparoscopía. Fíjate, me llama tanto la atención y te estoy escuchando y me estoy imaginando cosas porque me parece que esto es un poco fantasioso, soñar que cuando uno, cuando estuvimos de estudiantes que se iba a poder lograr algo de este tipo, pues no, imposible, ni siquiera imaginarlo. Pero ya él llegara a pensar que una contraindicación de aquel entonces es una verdadera indicación en la actualidad porque, por ejemplo, una persona con sobrepeso que además estamos llenos en el país de esto, pues obviamente tiene unas indicaciones, unas contraindicaciones para una cirugía de la otra, la que es de una cirugía abierta, más bien son indicaciones es muy precisa. Y de hecho, la cirugía bariátrica en los pacientes con sobrepeso importante de 300 o 400 kilos de peso se hacen ya por la paroscopía. O sea, explícanos qué es la cirugía bariátrica. La cirugía bariátrica son los procedimientos que se utilizan para reducir la ingestión de alimentos por parte de las personas que por cualquier razón genética, psicológica, costumbres, etcétera, no pueden dejar de comer una gran cantidad de calorías, mucho más que las que requieren y van acumulando sobrepeso. ¿Estos son los anillos que se ponen en el estómago? Existen cuatro variantes fundamentales. Una es la colocación de un balón intragástrico que se puede hacer por endoscopía, se coloca una especie de globo dentro del estómago que ocupa la mayor parte del contenido gástrico y deja muy poco espacio para comida. Entonces la gente se siente llena todo el tiempo. Se siente llena. El segundo, este, cada vez se usa menos. El segundo sería la banda gástrica que consiste en colocar una especie de anillo de plástico un poquito abajo de la unión del esófago con el estómago para limitar el paso y disminuir el diámetro del bolo alimenticio que puede pasar hacia el estómago. Yo te voy a preguntar algo que se me ocurre en este momento. Obviamente, pues, te pregunto como experto porque tú hablas de que se está, se pone abajo de donde se une el estómago. Entonces, en ese lugar obviamente para que pase un bolo, o sea, una comida muy bien masticada para que pueda pasar por ahí. ¿Y qué pasa si va un pedacito más grandecito lo vomita? No, se deja un fragmento de estómago. Abajo de la unión esofagogástrica se deja una pequeña bolsita gástrica que te permite comer, digamos, 50 centímetros o 100 centímetros según el sobrepeso que el paciente tenga. O sea, después de, o sea, no alcanza a pasar para el resto del estómago. No alcanza a pasar. Hasta que ya no esté metabolizado. Hasta que ya está muy digerido ahí por los jugos gástricos. Entonces, se le recomienda al paciente comer muy despacito, masticar muy bien con lo cual también va a saciar su apetito más pronto y se va a sentir lleno porque ese pequeño reservorio gástrico lleno le da la sensación ya de plenitud. Y obviamente eso debe de tener una respuesta muy interesante porque seguramente empiezan a bajar de peso con mucha facilidad. De forma importante. Y además otra cosa que tiene que hacer es que la gente le puede empezar a dar más ganas de hacer ejercicio y cosas como esta. Pero tú hablabas de que eran más o menos cuatro los procedimientos. Vamos en el segundo apenas. El tercero es la manga gástrica que consiste en clipar una parte del estómago y dejar solamente un paso junto a la curvatura menor del estómago pequeño como reservorio del alimento. ¿Y cómo se hace eso? Con grapas con engrapadoras por la paroscopía. Es decir le dan una vuelta al estómago para que quede como si fuera un pedazo de intestino. Como un tubo más o menos se engrapa. Ese tiene la ventaja de que es fácilmente reversible quitando las grapas. El cuarto procedimiento es la Y de Rux que consiste en hacer una desviación una serie de desviaciones para que primero se reduce la cavidad gástrica en forma importante y luego se conecta a una porción ya muy avanzada del yeyuno. Al disminuir la superficie de absorción intestinal de nutrientes el paciente pierde peso más rápidamente que con las otras tres. Estas también se puede revertir pero requiere desde luego otra cirugía. Yo me estaba acordando ahora que tú estás diciendo esto cómo se hizo cómo se solucionaba aparentemente un pílorespasmo o cuando hubiera una estenosis hipertrófica pilórica en la que se tenía invariablemente que hacer una conexión previa para evitar hacer una Y hasta que no se supo que había la posibilidad de hacer una cirugía rompiendo el anillo muscular que había ahí como era la cirugía de Fred Ramsted que por cierto como un recuerdo a mi papá también él tuvo la oportunidad de hacer la primera cirugía de heces en los años 50 o sea el abrir con la pinzita de mosquito y pum que saltaba la mucosa eso era maravilloso yo también tuve oportunidad de hacer algunas cirugías de ese tipo y pensar que ahora en niños también se está haciendo la cirugía laparoscópica también sí en niños muy pequeñitos se está haciendo hasta en embriones antes de nacer sí se está haciendo dentro de la matriz ¿verdad? sí cirugía interúturio o que se llama está haciendo neurocirugía cirugía cardíaca todo tipo de cirugías este ahorita que mencionabas a tu papá por quien siempre he sentido una gran admiración y un gran afecto yo lo recuerdo él fue mi maestro de pediatría como de muchos de nosotros jefe del servicio de pediatría en el hospital civil una gran persona todo un científico quien además tenía una gran calidad humana un un cariño grande por la docencia una memoria extraordinaria nos recordaba a sus muchos cientos de alumnos y bueno de aquí le envío un afectuoso saludo muchísimas gracias donde esté donde esté porque seguramente sigue seguirá viéndonos todas las cosas que estamos haciendo este tipo de cirugías que tú estás mencionando y nada más ahorita nos explicaste los del estómago porque pues si ahora nos ponemos a ver las de las hernias yatales y las hernias inguinales y las hernias de todo tipo que seguramente también viene todo un proceso pero para esto se requiere que aparte de ser un cirujano general tengas todavía un proceso de educación de un tiempo largo para poderlo hacer debo decirte que aparte de estas cuatro cirugías que están estandarizadas como cirugía bariátrica se está iniciando una nueva cirugía que probablemente va a desplazar a todas las anteriores se llama cirugía endogástrica se hace también por la paroscopía involuciona una parte del estómago sin resecarlo dentro del estómago y ha tenido una gran importancia en la mejoría de la diabetes y de la hipertensión aparte de en la reducción de peso y como complementario a la pérdida de peso ¿qué te parece si dejamos unos minutos porque quiero como empezar a pensar en esto vamos dejando cinco minutitos para hacer un corte en este momento y ahora seguimos con esto con mucho gusto claro que sí ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Un gran cambio es en los recursos diagnósticos. Por ejemplo, se sospecha por endoscopía se diagnostica con seguridad solamente por biopsia y su relación con un cáncer que cada vez ha sido más evidente. Ahora, el cáncer de esófago que es de las enfermedades muy graves en el terreno de cáncer, junto con el de páncreas, el cáncer de cerebro, son de los más graves y con menos sobrevida. Se ha incrementado en una forma muy importante a tal grado que ya en Estados Unidos se considera uno de los más graves problemas de salud pública por el reflujo y que afortunadamente se puede ahora diagnosticar con anticipación con endoscopía en un paciente con esofagitis, que luego desarrollaba red y que se puede ya corregir fácilmente con una cirugía laparoscópica antirreflujo. Y así en todo, en todas las enfermedades, los recursos actuales, la tomografía axial computada, la resonancia nuclear magnética, la colangio resonancia, la cineresonancia, etc. Además de todos los estudios de laboratorio nuevos, sobre todo en inmunología y genética, pues permiten diagnosticar muchísimas enfermedades que hace 20 años no se conocían. Sí, fíjate que sobre esto, sobre esto, ahondando un poquito en lo que estás mencionando, en las facilidades diagnósticas, pues obviamente hacer un estudio de pH, es decir, si está ácido o si está alcalino, o hacer un estudio de, tal como lo estabas mencionando, de tantas y tantas cosas que también a veces se excede, yo creo, también en la elaboración de muchísimas cosas, porque anteriormente como que había un poco de más clínica también para la utilización diagnóstica, eso es lo que yo personalmente creo. Ahora, si te confirman los exámenes, porque la clínica sigue, seguirá siendo, no, seguirá siendo inicialmente lo mejor, o habrá alguna diferencia en esto, han pasado cosas diferentes. En el año 2005, se hizo un estudio que fue publicado en el New England Journal of Medicine, que es una de las revistas científicas de medicina muy prestigiadas, para investigar cuál era la certeza diagnóstica de los muy buenos médicos del área de Boston, y se entrevistaron 100 médicos a los cuales se les presentaron casos clínicos, para que solamente con la ayuda de la clínica dieran su impresión diagnóstica. ¿Cuál crees que fue su certeza diagnóstica? No, 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 no sé. Cero por ciento. No me digas. Es decir, antes se creía en el ojo clínico y se creía que un médico con mucha experiencia, o hasta con virtudes probablemente extrasensoriales, era muy capaz de hacer diagnósticos, casi al ver o al oír, al oler a un paciente. Ahora se sabe que eso no es cierto, por eso ahora se llama medicina basada en evidencias. Es decir, tienes que probarlo. Tú ni siquiera, ni nadie puede decir cuántos glóbulos rojos tiene tu hijo por milímetro cúbico, si no le haces una biometría. Es decir, no puedes saber cómo está su colon, si no se le hace una colonoscopía, cómo está su estómago, cómo está el hiato, si no se hace una endoscopía. O sea, eso no quiere decir que se deban hacer a todo mundo, pero sí está ya detectado cuáles son las poblaciones de riesgo para realizar determinados exámenes y hasta dónde llegar en la complejidad de los exámenes. Y luego sobre la marcha, según los resultados de los exámenes que van saliendo, pues se tendrá que profundizar más o ahí suspenderlos. A ver, esto a lo mejor vamos a entrar en una dinámica muy interesante por lo que tú estás diciendo, pero si se me ocurre pensar en las poblaciones más pequeñas, donde no hay toda esa posibilidad de tener todas esas herramientas diagnósticas, un laboratorio de alta tecnología o tener una resonancia magnética o esto, frente a eso, ¿qué pasa? Sí, la medicina se tiene que hacer sobre todo con los pies en el suelo. Donde tú estás y con los recursos que tengas, pues debes tratar de hacer lo mejor que puedas. Cuando es posible, si se sospecha que el paciente tenga algún problema, que excede las capacidades tecnológicas del lugar donde están, pues enviarlo a un centro más grande cuando se pueda. ¿Tú has oído hablar de telemedicina? Sí. Fíjate que son cosas que son muy interesantes, pero al final de cuentas, frente a una cosa como esta, al desarrollo de una, digamos un proceso para conocer mejor a un paciente, para hacer un diagnóstico mucho más certero, pues ciertamente se puede tomar una muestra de sangre, mandarle a hacer el examen a otro lado y seguramente poder hacer con más facilidad los tratamientos. A mí me queda un poquito de, tal vez, un poquito de remembranza histórica, escuchar a los maestros cuando decían que olían a los pacientes, y ahorita con lo que tú estás diciendo, y además eran como muy acertados en todos los diagnósticos y en los tratamientos, pero era lo que había en ese momento, ¿verdad? Y era lo que nosotros creíamos porque no había otra cosa con qué comprobar si tenían razón o no, hasta que el paciente falleciera y en una autopsia se pudiera ver si habían acertado o no, pero son anécdotas bonitas, pero que no tienen mucho que ver con la medicina científica. Yo creo que la medicina científica ha avanzado tanto como para merecer probarse lo que se está afirmando. Estoy de acuerdo contigo, estamos en un país en desarrollo en el que desafortunadamente ni en las ciudades grandes todas las personas cuentan con los recursos para poderse hacer medicina de muy alta calidad y en la población rural, pues muchísimo menos, ¿no? Pero cuando menos debemos difundir que todo esto existe y que la persona en la medida que tenga posibilidades, cuando considere que su problema no se lo han resuelto en esos lugares, pues se traslade a las ciudades más grandes y se acerque al seguro social, a la sanobridad, a hospitales de beneficencia donde le puedan resolver mejor su problema. No, y ciertamente lo que estás comentando ya en todas las instituciones, también ya hay medicina de muy alto nivel, o sea, hablamos de los trasplantes, ya hablamos de muchísimas cosas que realmente ha sido sorprendente cuál ha sido la evolución de la medicina. Y ahorita se me viene a la memoria algunas de las cosas que quería yo preguntarte desde el inicio del programa, porque ha sido una frecuente situación el encontrar muchas personas que tienen hepatitis C, que adquirieron hepatitis C muchos en aquella década de los ochentas cuando fueron trasfundidos y que han pasado inadvertidos en muchos de ellos los cuadros de hepatitis C. ¿Esto con qué frecuencia lo ves tú? Sí, desafortunadamente es bien frecuente, más de lo que quisiéramos. Y como no se ha podido desarrollar una vacuna a propósito de tu campo, que tan bien has llevado en esta ciudad y a nivel ya nacional e internacional, pues estamos desde hace mucho tiempo en espera de una vacuna contra la hepatitis C, que como sabemos se adquirió hace años cuando las transfusiones todavía no estaban controladas y reglamentadas, y se siguen adquiriendo todavía ahora por el uso de jeringas en pacientes que utilizan la misma jeringa para aplicarse drogas o en personas que tienen una gran promiscuidad sexual. Y desafortunadamente no da síntomas en el 50% de los pacientes, van desarrollando síntomas muy poco a poco, a veces hasta 30 años después de haberse infectado, y muchas veces para entonces ya tienen cirrosis o peor todavía, tienen algún tumor maligno en el hígado. Fíjate, esto que estás tú mencionando de la hepatitis C, entre paréntesis hay un protocolo de vacunación para la gente que está con esa enfermedad, hay todo un protocolo de vacunas que deben de aplicarse precisamente para buscar que en un momento dado puedan vivir con mejor calidad de vida para el tiempo que queda. Con esa frecuencia que hubo, yo recuerdo también que la sangre las conseguía uno de donadores profesionales, o la gente que necesitaba dinero iba a donar su sangre para seguir con las cosas, y hubo por ahí en una ocasión mi madre se puso muy grave, yo recuerdo que fuimos a conseguir sangre y se consiguió sangre de un policía, y se le puso, mi papá le comentaba que entonces a partir de eso había sido muy investigadora, le decía que con la sangre de policía que había tenido. Pero esas fueron, como tú dices, anécdotas, cosas que seguramente en aquel entonces también era mucho menos frecuente, que se han ido haciendo mucho más evidentes. Y como cosa curiosa, yo también te quiero preguntar otra cosa que ya me has hecho favor de orientarnos un poquitito más al aspecto quirúrgico, pero dentro del aspecto de la gastroenterología clínica, ¿por qué la gente se enferma tanto ahora de tantos problemas? ¿Por qué hay tantos reflujos? ¿Por qué será tanto componente en los alimentos? ¿Serán los medios ambientes tan contaminados? ¿O qué es lo que nos estará pasando con esto? Hay que recordar que ya en México tenemos el deshonoroso primer lugar en sobrepeso. Así es, así es. En sobrepeso infantil y en sobrepeso de adultos. Se ha ido incrementando la diabetes, la hipertensión, y el aumento de presión intradominal en el gran sobrepeso, propicia que el hiato esofágico, la abertura por donde pasa el esófago del tórax al abdomen, se amplíe, eso elonga los ligamentos frenoesofágicos que van de estómago y esófago y que permiten tener el ángulo antirreflujo natural, normal. Y todo esto hace que se vence el esfínter esofágico inferior, que es como una válvula check que está entre el esófago y el estómago, que debe permitir el paso del esófago al estómago, pero no el regreso. Y aunque la razón primera es genética, el sobrepeso importante, los embarazos con gran incremento de peso, los embarazos múltiples predisponen a que el reflujo cada vez sea más frecuente. Y por otra parte, la vida sedentaria, el tener menos actividades físicas, hace que los músculos estén más débiles y como el diafragma es un músculo, si no está fuerte, el hiato se amplía. Pero además, dentro de los componentes de los alimentos, yo acabo de ver una noticia que me causó bastante sorpresa positiva, el ver que ya no se van a vender muchos alimentos chatarra, como se les llama en el país, en los colegios. Pero definitivamente que es toda una estructura, no solamente la no venta de eso, lo que tú estás diciendo, el hacer ejercicio, el comer con alimentos más naturales, que no tengan tantos componentes de preservativos, de tantos y tantos y tantas cosas que hay para eso. Pero yo creo que eso también tiene mucho que ver con los reflujos de tantos. Ahora los niños, no hay niño casi que no sea vomitón, es muy frecuente encontrar esto. En el adulto también está pasando esto. Sí, muchísimo. Te decía que el cáncer de esófago se ha convertido en uno de los problemas más grandes de salud pública en Estados Unidos. Estados Unidos ya ves que es el segundo país con sobrepeso en el mundo. Fíjate nomás, cómo puede ser el segundo, sos el primero. Bueno, curiosamente estaba leyendo en internet y ha salido ya también en la prensa, en África, con el cambio de locación del hábitat de la mayor parte de las gentes que dejan el campo y se van a vivir a las ciudades, se está incrementando el sobrepeso y la diabetes. En África, que tradicionalmente eran muy delgadas. Fíjate nada más, esto es sorprendente y esto yo creo que el mensaje que nos va a poder llevar en este, el día de hoy, es el hacer una mención que muchas de las patologías, de las enfermedades que se tienen en el sistema gástrico y que muchas veces nos llevan a tener una cirugía, a tener que ser operados como, pues se hablaba que el quitar la vesícula porque se le formaban piedras, lo que es una colesistitis. Entonces, es que se les formaban ahí las piedras, también tiene mucho que ver también con el tipo de alimentos, aparte del formato de metabolismo que tenga la gente. La formación de cálculos en la vesícula es genética, son, las personas tienen bilis litogénica. O sea, que producen las piedras. Hacen que los componentes de la bilis no se mantengan en solución, se incrementan los componentes sólidos de la bilis y empiezan a precipitar en cristales. La alimentación influye sobre todo en el sobrepeso y si es de muy baja calidad nutritiva que aporta calorías vacías, huecas, que se llaman, el paciente va a tener sobrepeso, va a tener más predisposición a diabetes, a hipertensión y a todas las enfermedades crónico-degenerativas, sobre todo en la vida que le da, va avanzando. Fíjate, mencionas tú la diabetes y realmente estamos en una, parece que es una epidemia lo que está pasando aquí en el país con esto. Ya no es solamente la diabetes juvenil como se le llamaba, luego la diabetes tipo 2, ahora también viene la diabetes tipo 3 con todos los demás acelerantes que en un medio ambiente como el que tenemos de un mundo moderno trae este tipo de consecuencias. Pero esto también es parte de algunas enfermedades y algunas patologías que se tienen que ser operadas. El hecho de tener una vida muy sedentaria, que la gente no se mueva, el comer mal, también son predisposiciones para tener algunas enfermedades que también tienen que ser operadas, como lo que hablabas tú de las cirugías bariátricas, es decir, para que la gente baje de peso. Recordemos que la personalidad tiene tres esferas, fundamentalmente la genética, el medio ambiente y la respuesta personal. Si vemos por ejemplo los países de Europa, Francia, España, Italia, la gente come bien, come abundantemente, pero se mantiene delgada, saben de alguna forma controlar su peso y no comen tanto alimento chatarra. Toman además mucho vino tinto que entre paréntesis cada vez se ha encontrado más bondades secundarias al vino tinto. Recientemente entre paréntesis se descubrió el gen del envejecimiento y de los antídotos para el gen del envejecimiento es el resveratrol que viene en la cáscara del vino tinto, de la uva del vino tinto. No del blanco, sino del tinto. Del tinto. ¿Y de alguna zona especial? No, de cualquier uva para vino tinto. Mire que interesante. Y ha habido una explosión aquí entre paréntesis en la venta del resveratrol. Ya se vende más que los anticonceptivos y el diagra. Fíjate nada más. Esas son cosas sumamente interesantes. Y se hizo, también entre paréntesis como curiosidad, se hizo un estudio en ratones administrándoles resveratrol y se consiguió incrementar su sobrevida en un 300%. Ah, caray. Entonces, desde hace aproximadamente dos o tres años se está utilizando ya muchísimo en humanos. ¿Y solamente en el vino viene eso o en cómo lo puedes conseguir? Ya vienen cápsulas que se llaman resveratrol. Ah, pues seguramente estás tomando tú. Sí. Habrá que ver la forma de tomar algo de eso. Mucha gente lo estamos tomando. Y se toma desde cualquier edad, ¿eh? Sí. Sí. Y tiene muchas ventajas en mejorar la posibilidad de tener diabetes, control de peso, disminución de aterosclerosis. ¿Y es un producto natural? Disminuye el colesterol malo. Bueno, viene ahí y obviamente ahora pues ya se han hecho las moléculas en el laboratorio, ¿no? Fíjate. Y se han mejorado la molécula original del resveratrol del vino tinto. ¿Cómo todos los procesos vienen a buscar una cosa más sencilla? Hay una… hay un… las vacunas en general para hacer las pruebas tienen que pasar por varias fases, se tienen que probar en ratones, algunos otros se prueban en algún otro tipo de animales como los gorilas, como los micos de este tipo. Y se está tratando, por ejemplo, de que lleguen a ser que no sean las vacunas elaboradas en… que sean sintéticas. O sea, ya muchas cosas se está buscando que sean sintéticas para evitar también el detonante en contra de la naturaleza, porque me parece que todo ese tipo de cosas también van con un efecto degradante de todo lo demás. Y que como consecuencia trae enfermedades que cada vez estamos viendo más en el mundo moderno, que anteriormente no se veía. Anteriormente la gente comía con manteca, manteca de cerdo, que se compraba la manteca en papel estraza. Yo recuerdo… todavía recuerdo alguna cosa de ese tipo y se preparaba con eso y como que la gente se enfermaba menos de algunas cosas. Yo creo que las conductas de alimentación, las conductas económicas, las conductas de consumo también nos han llevado a tener una problemática que ahora tiene que tener una solución como las cirugías bariátricas, porque anteriormente la comida no era… Aún a pesar de que había mucho pozole y de que había muchas tostadas y que había mucha tortilla, la gente no era tan gorda. Seguramente eso pasa. Ahora, algo muy importante que está ocurriendo también en medicina es en el campo que tú acertadamente te has involucrado. Y te repito la felicitación. Sé que recientemente acabas de obtener el premio Jalisco en Ciencias. Y quiero felicitarte porque yo creo que la vacuna bien administrada por gente capaz y conocedora como tú, bien preparada, tiene un lugar muy importante en la medicina actual. Sale muchísimo mejor. Como decía el dicho aquel, vale más prevenir que remediar. Y es mucho más económico, más sencillo vacunarse que tener una hepatitis B. No, por supuesto. O vacunarse y no tener un tétanos. Quiero comentarte que no es el premio de Jalisco de Ciencias, es el premio de Ciencia y Tecnología en Innovación del Consejo de Ciencia y Tecnología. Pero muchísimas gracias por ese comentario. Yo te agradezco muchísimo. Es mucha lucha. Es como tú lo sabes, tu trabajo y el de toda la gente que nos dedicamos a cosas de la medicina. siempre es de una lucha guerrera, es de una lucha quijotesca muchas veces el encontrar que cosas como esta, que estamos llegando a muchísimas partes del mundo, donde van a saber que en México la gente está haciendo como tú, cosas muy interesantes, de alta tecnología, que están resolviendo cosas tan así. Pues esto realmente, Luis Eduardo, me agradezco muchísimo el hecho de que nos hayas acompañado en esta edición número 46 de nuestros programas de Prevenir TV. Y seguramente tendremos una, me gustaría que en un futuro no muy lejano vamos a tener una mesa redonda sobre todo este tipo de cosas, con otra gente sobre todo lo que el mal manejo de las alimentaciones ha traído como consecuencia. Y uno de ellos es la cirugía de ese tipo de problemas. Pues te quiero dar las gracias, muy pronto estarás viendo este programa y seguramente en muchos lados más lo van a estar haciendo. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Luis Eduardo. Paco, muchas gracias a ti, has sido por muchos años un gran amigo, eres un gran profesionista, investigador. Y te felicito realmente por todo tu trabajo y gracias por la invitación. No, te agradezco muchísimo, Luis Eduardo. Gracias. 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 Gracias.